aquí vamos a darle vamos a darle que hemos intentado hacer este charao más de 20 veces un saludo a CYRON76 que vamos a tener a CYRON76 ya mismo en exclusiva CYRON76 gamer el líder del clan perro el ladero gamer papi lo vamos a tener aquí entrevista exclusivo papi esto esto no lo tiene ni univision esto no lo tiene guapa ni ESPN nadie nadie lo vamos a estar recogiendo al aeropuerto para que ustedes vean que vamos a capturarlo